si hoy vamos a hablar de deporte y os quiero enseñar cuáles son las aplicaciones que utilizo en mi día a día para hacer deporte ya veréis que no voy a repetir ninguna aplicación que sirva para lo mismo porque cada una de las aplicaciones que acostumbro utilizar sirven para una cosa diferente desde la alimentación hasta el entrenamiento en sí otro tipo de entrenamiento o descanso activo que es como yo le llamo y también la meditación vamos a empezar por la primera aplicación que tiene que ver con la alimentación que es la base de todo y también la base del deporte la aplicación que os quiero enseñar se llama india es una aplicación con la que estoy muy contenta y que ya llevo utilizando desde hace varios meses y estoy súper contenta porque me ha ayudado a gestionar mucho mejor la alimentación en diferentes aspectos que ahora os enseñaré y básicamente esta aplicación lo que hace es gestionar los menús semanales teniendo en cuenta las sesiones de entrenamiento que hagamos sea cual sea el deporte nuestra condición física y los alimentos que nos gustan o los que no nos gustan y lo que más valoro de esta aplicación es que detrás del diseño de estos menús semanales se esconde un grupo de personas un grupo de nutricionistas y en mi caso una nutricionista que es con la que tengo contacto con la que pude tener una reunión al principio de empezar a utilizar esta app y con la que todavía puedo mantener el contacto desde el chat que tiene la propia app para contactar con ella entre semana y por supuesto en horario laboral valoro mucho que sea así que haya ese componente humano y real y al final no se trate de un simple algoritmo que te da recetas súper generalizadas sin tener en cuenta aspectos concretos de tu persona o del tipo de deporte que practicas como os decía no solamente me ha servido para optimizar la alimentación al hacer deporte que también sino que también me ha servido para organizarme mejor organizar mucho mejor los menús de la semana obviamente no calentar mucho la cabeza teniendo que pensar en qué voy a cocinar o el hecho de ir al súper y ya tener la lista de la compra hecha porque la aplicación lo que hace es generar una lista de la compra en base a los menús que tienes para esa semana y si un día me salto un entreno por lo que sea o no me apetece una receta en concreto porque no me apetece comer ese alimento que contiene tiene una función que es una de mis favoritas que es el cambio de receta inteligente que lo que hace es sugerir una nueva receta con el alimento que yo le pida y conservar los mismos valores nutricionales que la receta anterior esto está súper bien y por supuesto que cuando veis el menú semanal podéis acceder a la receta los ingredientes y el paso a paso de cómo hacerla así que dos en uno y también se ajusta al nivel de profesionalidad que tengas en la cocina o al nivel de tiempo que tengas en la cocina que es diferente la cantidad de tiempo que puedas invertir en cocinar porque hay gente que a lo mejor prefiere invertir menos tiempo en cocinar y hay gente que a lo mejor le gusta pasar el rato elaborar más cosas entonces también las recetas que te sugiere van un poco en función a tu manera de relacionarte con la cocina si te interesa esta aplicación que la recomiendo 100% si lo que buscas es una manera de gestionar la alimentación y tus entrenamientos entonces en la descripción del vídeo te dejaré un enlace por si le quieres echar un vistazo la siguiente aplicación a lo mejor ya la conoceréis es la aplicación de estrada es una aplicación bastante popular al menos entre runners y aunque normalmente utilizo el apple watch cuando salgo a correr y lo que hago es grabar la carrera directamente con el apple watch utilizando la aplicación nativa de actividad pero muchas otras veces también me gusta llevarme estraba y he utilizado estraba a lo largo del tiempo por dos motivos principales el primero es para descubrir nuevas rutas cuando me voy a un sitio que no conozco de nada y no sé por qué zona salir a correr si te das de alta de estrada premium puedes acceder a rutas que hay a tu alrededor y conocer y descubrir nuevas rutas para salir a correr ir en bicicleta etcétera yo en mi caso personal lo utilizo para salir a correr pero tengo que reconocer que muchas veces me ha dado de alta de la prueba gratuita sólo para ver las rutas y después me he quitado de la parte de pago porque sin la parte de pago en mi caso ya le puedo sacar suficiente partido y es que principalmente esta aplicación la utilizo como si fuera una red social donde compartir mis entrenamientos con familiares y amigos que quizás no tienen un apple watch o no tienen un iphone y por tanto no lo puedo compartir directamente desde el apple watch la siguiente aplicación es apple fitness plus justo ahora he empezado a utilizarla un poquito más es una aplicación de la que se habla bastante en el entorno apple requiere de una suscripción y yo ahora estoy en el periodo de prueba gratuita para ver si me acaba de convencer o no y sí que es verdad que la mayoría de gente utiliza esta aplicación para hacer work outs o ejercicios en casa de entrenamiento pero yo la estoy utilizando más para hacer clases de yoga antes iba a yoga regularmente y ahora no y lo he hecho bastante de menos así que esta es una manera de poder mantener el contacto con las clases de yoga esta aplicación da mucho de sí porque dentro de la propia aplicación dependiendo del tipo de entrenamiento que hagas tienes acceso también desde apple music a las playlists que se utilizan y muchísimas otras cosas para poderla utilizar necesitas el apple watch y darte de alta ya os digo que requiere de una suscripción pero tiene un periodo de prueba gratuito creo que para todo el mundo o al menos si te compras un nuevo producto apple seguro que lo incluye y luego siempre puedes decidir si te conviene o no que es lo que yo estoy haciendo creo que da para un vídeo entero hablar de apple fitness plus así que me lo dejo para más adelante y voy a seguir probándolo a ver qué tal va y así os puedo explicar mi experiencia con más detalle y la última aplicación de la que os quiero hablar se llama headspace seguramente en vídeos de que tengo en mi iphone habréis visto que esta aplicación se repite casi cada año y es una aplicación que no me cansaré de recomendar creada por un chico que dejó los estudios y se fue a viajar por el mundo meditando y terminó siendo monje budista en el himalaya esta aplicación nos da acceso a meditaciones guiadas guías de relajación sonidos ambiente para relajarnos para meditar para hacer yoga etcétera y después está muy bien porque tiene secciones por si lo que quieres es dormir mejor si lo que quieres es rebajar la ansiedad el estrés en superar miedos o superar el miedo a la incertidumbre etcétera creo que las últimas actualizaciones ha perdido un poco porque me da la sensación de que entras a la aplicación y hay demasiadas cosas me gustaría que fuera un poquito más minimalista además teniendo en cuenta el tema del que se trata sí que es verdad que puedes probarla gratuitamente pero es de pago también es una suscripción anual de unos 40 y algo euros no llega a 50 pero creo que están bien invertidos he probado otras aplicaciones de meditación pero os digo que no he encontrado ninguna como headspace y también tiene soporte en español así que estas son las cuatro aplicaciones que utilizo en mi día a día para hacer deporte o que más bien están relacionadas con la salud y el bienestar dime cuáles son tus aplicaciones favoritas para hacer deporte o si crees que debería probar alguna aplicación nueva ya sabéis que me gusta leer los comentarios y probar nuevas apps así que no dudéis en dejármelo en los comentarios y ahora sí como siempre nos veremos en el próximo vídeo chao